Hoy te voy a decir el por qué no debemos tener suculentas, no las debemos poner en este tipo de recipientes. Si quieres saber, quédate en este video. Hola jardineros, ¿cómo están? Bienvenidísimos, sean todos ustedes una vez más a este hermoso canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Angie, para los que ya, bienvenidos. Jardineros, me disculparán, no sé si me ven un poquito aquí sucia, es que les saqué una foto. Saqué una foto para mis redes sociales, para Instagram y Facebook, que me dejo así. Cuando este video salga al público, esa foto ya va a estar por mi Instagram, así que pueden ir a verla. Pues el día de hoy les voy a hablar un tema muy serio, muy importante. Para mí es súper importante porque en ello, en ese tema, se ve involucrado el bienestar y la salud de las plantas suculentas. Les voy a decir mis razones por las que no se deben plantar las suculentas y les voy a dar ejemplos muy claros y reales. Que pasan en la vida real, 100% reales. Pero antes quiero decir que no estoy en contra de estas prácticas, no estoy en contra de los terrarios. ¿Por qué? Porque hay muchos expertos que se dedican a hacerlos y tienen sus conocimientos, le dan las condiciones adecuadas, correctas a las plantas, mejor dicho, las tienen bien. En este caso vamos a hablar de terrarios con suculentas, específicamente suculentas. Y les voy a decir el por qué no estoy de acuerdo con este tipo de prácticas y mucho menos que las suculentas las planten en este tipo de recipientes. Recordemos que los terrarios se pueden hacer en materas normales, en materas, y también se pueden hacer en esto. Yo soy súper fan de los jardines, terrarios también se les dice, en materas. Pero ya cuando pasamos a este tipo de recipientes, o sea, es lo peor para una planta suculenta. Es lo peor, o sea, lo peor. Terrarios en esto, no. Bueno, pues como todos saben, la mayoría de nosotros, los que tenemos jardines, pues hacemos este tipo de arreglitos, que también son terrarios, pero pues en matera. Aquí sí no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque la planta va a tener su espacio, va a estar como una iluminación, si es posible sol directo. Si quieren saber cómo se hace esto, les dejo el video por aquí en la escrita para que van y lo vean. Este es un tipo de terrario que también se hace en cualquier tipo de matera. Se le pone decoraciones, se le pone materitas, mejor dicho, todo tipo de planta, siempre y cuando todas tengan los mismos cuidados. Entonces vamos a hablar un poquito de qué son los terrarios y qué tipo de terrarios existen. Pero antes de empezar, los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de mis videos y a que me sigan por Instagram, me pueden encontrar como jardín.es. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos. Bueno, pues los terrarios son espacios pequeños que intentan imitar ecosistemas. Estos terrarios se crean con un propósito. ¿Cuál es su propósito? Crear algún tipo de hábitat para reptiles o para cualquier tipo de planta. Con esto podemos observar ciertos comportamientos, también algunas características y diferentes desarrollos. Esto también se usa para monitoreos. Existen diferentes tipos de terrario, desérticos, bosques y tropicales. Los tropicales son un poco más difíciles de mantener, de cuidar, pero el que se puede, se puede. Debemos tener ciertos requisitos para que estos seres vivos que están dentro de ese terrario, vivan. Los cuales son la ventilación, el tamaño, las plantas adecuadas y los materiales adecuados para su supervivencia. Entonces, todo eso está perfecto hasta cierto punto. Cuando ya nos metemos con este tipo de recipientes y con plantas suculentas, no, ahí sí no es divertido, ahí sí no está bien. Bien, a mi parecer, porque les voy a dar todas las razones por las cuales no es correcto tener este tipo de plantas, siempre y cuando no le demos los cuidados que ellas realmente necesitan. Jardineros, por favor tengan en cuenta eso. Recuerden que las plantas suculentas necesitan ciertos cuidados, ciertos requerimientos para que ellas puedan crecer bien. Entre ellos está la iluminación, el riego, un buen espacio y el sustrato adecuado para este tipo de plantas. Cuando hablo de la iluminación, este tipo de recipientes, al dejarse al sol, va a tener un efecto. Y eso se llama efecto lupa, esto es vidrio. Y puede quemar la planta. Entonces, este tipo de recipientes, cuando tenemos plantas, este tipo de recipientes deben ir en la sala o en un lugar muy iluminado, pero no con sol directo porque el vidrio nos puede quemar la planta. Y recuerden que las plantas suculentas son plantas de sol. Son plantas que necesitan sol para su correcto crecimiento. Porque si crecen en un lugar donde no hay buena iluminación, se deforman, se etiolan. La etiolación es el alargamiento de las plantas cuando hay ausencia de la luz que ellas necesitan. Entonces, es importante, muy importante que tengan eso en cuenta. Cuando se tienen en este tipo de recipientes, no se puede poner al sol porque esto actúa como una lupa y nos quema la planta, nos quema. En cambio, si tenemos las plantas de esta manera, así, pues si va a recibir el sol que necesita porque está en una materia común y corriente como las que ellas deben tener para poder vivir. Tengo un caso presente y lo tengo aquí. Estas plantitas llevan conmigo más de seis meses. Y son unas plantas de unos amigos, bueno, del novio de una amiga, que me las trajo. ¿Por qué? Porque el chico compró su terrario con estas planticas. Miren, están en recuperación. Estaban deformadísimas. Si encuentro la foto, se las dejo por aquí. Y terribles, terribles de verdad. Pobrecitas, estaban todas deformadas. Ya me tocó decapitar esta, por ejemplo. Esta estaba aquí toda alargada. Y ya ahí tiene dos bebés. Estos sedum también, o sea, se les ocurre poner este tipo de plantas que necesitan sol directo para poder crecer correctamente en este tipo de recipientes. Eso no está bien. No está bien. Él tenía esta cantidad de plantas, bueno, más pequeñas, en un recipiente como este, pero más pequeñito. De esas que se cuelgan, de esas que tienen como una, sí, como algo para agarrarlo y colgarlo. Pero son recipientes especiales para este tipo de arreglitos. Se pueden hacer siempre y cuando la suculenta no necesite mucho sol. Para eso hay plantas que no necesitan mucho sol. Sin embargo, necesitan buena iluminación. Entonces, es importante que esté en un lugar donde reciba iluminación por todo lado, no solamente por un lado. Por favor, es importante. Si no, no pongan ese tipo de plantas en esos recipientes de vidrio. No. Les quiero compartir otro terrario que hice. Miren. Este es un jardincito. Miren la cantidad de hijos que vienen. ¿Se acuerdan que esas las compartí por mi Facebook? Que estaban llenas de cochinilla. Bueno, pues lavamos raíces. Ese video está por allá por si no lo han visto. Y miren cómo están de hermosas. Este tipo de plantas sí serviría para este tipo de recipiente. Lo malo es que el riego debe ser abundante cada vez que se seque. Y aquí debemos cuidar la decoración. Porque lo principal de esto es la decoración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regar con jeringa. Vamos a regar con cuchara. Y tampoco está bien. Ya vamos a tocar este tema más adelante. Sin embargo, si ustedes quieren hacerlo porque sí, bueno, pues, utilicen plantas que no necesiten sol directo, como las jaguortias. Como por ejemplo estas. Yo la tengo aquí perfecta. Ellas no se van a mover de aquí hasta que ya no les quepa absolutamente nada más. O sea, ni una plantita más. Y ahí ya las cambio de materia a un recipiente mucho más grande. Todo es poquito a poquito. El segundo punto es el riego. Y es muy importante. Ya que cuando tenemos terrario en este tipo de materas. Bueno, en materas en general. Podemos regar en abundancia por todo lado. Sin problema. Sin miedo a que la decoración se vaya a dañar. Porque ya todo está bien puesto. Mejor dicho, bien decoradito. En cambio aquí. Vamos a tener que cuidar mucho, mucho. Y lo más importante para mí es la planta. Entonces, por cuidar la decoración no se va a cuidar la planta. La planta no se va a hidratar de la manera correcta, de la manera que debe ser. De la que debería ser. Entonces, es ahí cuando uno dice. ¿Qué prefiero? Que los adornos, los arreglos estén intactos, estén perfectos. O que las suculentas estén hidratadas y sanas. ¿Por qué? Pues porque las suculentas se hacen del riego. Del correcto riego. Eso de estar regando poquito es falso. Ya que una suculenta se debe regar en abundancia. Cada vez que se seque el sustrato. Si ustedes riegan, por ejemplo. Si ustedes riegan hoy en abundancia. Y dura un mes de secarse. Bueno, cada mes se riega. Si ustedes hoy riegan en abundancia. Y dura una semana de secarse. Entonces, a la semana riegan. Y así sucesivamente. Si es un día. Si es una semana. Si es 15 días. Si es un mes. Y así. No le tengan miedo al riego. Y bueno. Cuando tenemos este tipo de arreglos. O sea, en este tipo de recipientes. Toca regar con una jeringa. O con una cuchara. Para que no se dañe la decoración. Entonces, otro punto negativo. Para este tipo de terrarios. Hay terrarios que son hermosos, divinos. Que se riegan así con spray. Con atomizador. Pero esos van cerrados. Entonces, dentro de eso se forma un ciclo. Ya es muy diferente a cuando está de esta manera. O sea, abierto. ¿Sí ven? Hay muchas cosas que sí. Hay muchas cosas que no. Pero como les digo. En este caso estamos hablando de terrarios con suculentas. En este tipo de recipientes. El otro punto es el espacio. Jardineros. El espacio. Por ejemplo, como les digo. El novio de mi amiga. Me trajo las plantas en una matera súper pequeña. En un recipiente súper pequeño. En este momento no lo tengo. Si no, se los mostraría. Pero lo trajo súper pequeñito. Y lo que hicimos fue sacar de una de esas pobres plantitas. De ahí estaban. Aparte que estaban alargadísimas. O sea, estaban buscando el sol. Pobrecitas. Estaban todas apachurradas. Todas estripaditas. En ese recipiente tan pequeño. Entonces ya las pasamos aquí. Y miren cómo van. Ahí van. Mejorando día a día. Si van a hacer este tipo de terrarios. Ya les digo la contra. Pero pues les puedo buscar la solución. Les digo lo negativo. Si ustedes lo van a hacer. Les digo la manera en que podría hacerse. Y sería en un recipiente mucho más amplio. Mucho más grande. Y con buena capita de sustrato. Para poder regar. Y abajo. Pues eso hay tutoriales. Para hacer este tipo de arreglos. Con una capita de piedra. Para que no se encharque. Y no se apiche eso ahí. O sea, porque eso coge mal olor. El caso es que si lo van a hacer. El recipiente debe ser amplio. Grande. Para que las plantas puedan desarrollarse correctamente. Pero si no. Mejor no lo hagan. Último punto. El sustrato. Muchas veces. Las plantas. Están. Plantadas. En materitas. Por ejemplo. Estas plantas que me trajeron. Estaban directamente plantadas. En la matera. Pero hay otras que plantan. Que tienen un método. Que es introducir la matera con la planta. Y taparlo con arenita de colores. Esa matera queda ahí por muchísimo. Muchísimo tiempo. Y la planta necesita espacio. Tiene su sustrato. Todo bien. Y a veces. Plantan en arena de colores. Eso no se puede hacer. Porque eso no está aportando absolutamente nada. De nutrirse a la pobre planta. Por eso se estancan. Se mueren. Se le caen las hojas. Y eso no está bien. Recuerden que las plantas suculentas. Necesitan un sustrato especial. Para ellas. Si no lo han visto. Los dejo por aquí en la esquinita. Para que vayan y lo vean. Y un buen espacio. Para que puedan crecer correctamente. Por ejemplo. Aquí hay una sin raíz. Entonces las plantas se van a centrar en desarrollar raíz. Tengan en cuenta eso. Para que sus planticas prosperen. Recuerden que antes que la vanidad. Antes que lo bonito. Que la decoración. Está el bienestar de las plantas. Está el beneficio de ellas. Si ustedes venden o trabajan con ese tipo de arreglitos. Es importante que le digan a sus clientes. Los cuidados que requieren. Para que las planticas vivan. Por ejemplo. Cuando les trajeron. Me trajeron esta plantica. Ellos la compraron. Bueno. El novio de mi amiga la compró. Me dijo. Que no le dijeron cómo cuidarla. Simplemente se la vendieron. Para de contar. Es importante que esto no sea solamente como negocio. Es mi opinión. Que no sea solamente como negocio. Sino también para que las personas aprendan. Y se informen cada día. Para que cada día aprendamos un poco más. Y dejemos de hacer las cosas de la manera incorrecta. ¿Por qué? Porque por lo general estas bomboneras son para centros de mesa. Para la sala. Para lugares. Para habitaciones. Imagínense. Terrible. Si ustedes quieren trabajar con esto. Hay plantas artificiales que pueden. Y les duran. Miren. Infinidades. Ahí sí la pueden poner en el baño. Donde ustedes deseen. Con plantas artificiales. Pero. Como estamos trabajando. Estamos decorando con plantas vivas. Es importante. Que le den lo que ellas necesitan. Un buen riego. Una iluminación. Buen sustrato. Y buen espacio. Para que se desarrolle correctamente. Tanto sus raíces. Como sus hojas. Y bueno jardineros. Esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Déjenme saber en los comentarios. Ustedes qué opinan. Ustedes tienen terrarios. Y si sí. Cómo los cuidan. De qué tipo de terrario tienen. Me gustaría leerlos en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden que si van a tener. Un terrario en un recipiente de estos. Traten de darles los cuidados. Que ellos necesitan. Para poder desarrollarse correctamente. Nuevamente. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en un siguiente video. No olvides suscribir. Chao. No olvides suscribirte. Chau. No olvides suscribirte. Gracias.